Otro de los preciosos túneles que podemos encontrarnos en esta autopista de Durango a Mazatlán Vean ustedes las imágenes Ahí tenemos también unos puestecitos donde ofrecen algo de alimento, alimento cocinado con leña Alimento de acá de los pueblos de la sierra Estamos a punto de entrar a otro puente Perdón, otro túnel, disculpen, disculpen, otro túnel Este sí está muy oscuro, pero bueno, ya vimos la luz Vean las imágenes hacia arriba también, qué bonitas están De unas piedras bastante... son enormes, ¿verdad? Son rocas Otro túnel El túnel, el Fresno Allá al fondo a la derecha se ve otro Aquí tenemos, es una obra... es una obra bastante majestuosa Una obra preciosa Como podemos ver arriba del... en el techo del túnel hay unos mecanismos Tipo ventiladores Para en caso de algún incendio, alguna emergencia Se activan instantáneamente y poder salvar a los transeúntes Aquí vamos... vamos sobrepasando una... una pendiente, está muy inclinada De hecho está señalada con una línea roja Si lo alcanzan a ver ahí en la... en su pantalla Tiene bastantes advertencias Y bueno pues... lógicamente que debe tenerlas Estamos en lo más espeso de la sierra Que divide a Mazatlán de Durango El estado de Sinaloa Con el estado de Durango Hay que tener bastante precaución No está por demás estarlo... estarlo diciendo una y otra vez Cualquier descuido puede ser peligroso Los tractocamiones van frenando con... freno de motor Y son bastantes... bastantes vehículos Estamos en el mes de julio y... Déjenme decirles a ustedes que... Del año 2014, por cierto La... el cobro de esas cuotas de... Las cuatro casetas que te encuentras desde Durango Hasta Mazatlán Ya sumando los... los cuatro cobros es un costo de... 506 pesos Allá... abre la ventana para ver... Para grabar aquella cascadita Allá se alcanza... A apreciar... A poco de lo lejos... Ya nada más... Qué bonitas imágenes... Bonitas imágenes de una... Que es como un desagüe... No... no... no es posible... No creo que... Que sea completamente natural... Porque se ve que está... Que está... Trabajada por el... por el humano... Aquí tenemos la rampa... Vean ustedes las imágenes... La rampa... Vamos a detenernos un ratito para... Grabar más imágenes... Imágenes espectaculares... Allá es donde se alcanza a ver... Y déjenme decirles que sí me voy a corregir... Es natural... Yo pensaba que tenía algo así como un ducto... Pero no... No, no, no... Es natural... El día está muy lluvioso... Y allá se alcanza a ver... Cómo el agua desciende... Son varios metros de altura... Y son imágenes preciosas... Bueno, nosotros vamos a... Vamos a seguir circulando por... Por esta autopista... Y más adelante... Les mostraremos más... De esto... Gracias...